Esta es la canción del momento que anda patas sobre el pavimento Esta es la canción del momento para violar el que te la cuento ¡O atento! Esta es la canción del momento ¡Que no manches! ¡Ay, Susana! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ay, buenos días! ¿Cómo están? Es que sí estoy un poco mal viajada ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que me metí en un bache, así en Eje Central Si ustedes vienen de Sur a Centro, sobre Eje Central Pasando diagonal de San Antonio del lado izquierdo Flap, se ponchan llantas gratis, gracias No, es que ahorita está todo lleno de baches y con el regreso a clases Ya ves cómo estuvo la cosa Yo hace rato estaba atorado en el embotellamiento Me sentía como Gustavo Madero, ahorita sí que lo dejaron fuera de la jugada Ya ves que Rich Anaya le dio su buena bateada Pero bueno, hoy es el regreso a clases Yo hasta me traje mi ropa de la escuela, aunque ya soy como fósil Me traje las calcetas del equipo Ya voy a pasar a la prepa ahorita este semestre No regreso a clases Heavy metal Heavy metro Felparon las vacaciones Que aparense pa' la escuela Apurense o no llegamos Es tarde ya ni la muela Les dije que prepararán los útiles desde anoche No encuentran ni el uniforme y ahora no arranca el coche De nuevo en regreso a clases, la sangre me lleve dentro Parado en un mugre taxi, que chicha embotella mierda Que luna está mirajudo, que claxos me hacen crispados Los baches no ayudan mucho, los coches están parados Me caiga el regreso a clases, no va a generar tensión El día que a fin se invente la teletransportación De nuevo en regreso a clases, a un cinco peña presiento Parado en un mugre taxi, que chicha embotella mierda Apúrate Gustavito, que ya te dejaron fuera O el Richie si te descuidas, te da hasta con la lonchera De nuevo regreso a clases, ya empiezo a sentir violento Hay chopper en este taxi, que chicha embotellamiento Pues apúrense para llegar a la escuela, hoy regresamos a clases señores Buen lunes, buena semana, hasta luego Y Dalí Horacio, buen día Buenos días para estos chicos, son los mejores Susana San José y Mauricio, nuestro querido Hueso Díaz Talentazos, de verdad